La orden es muy sencilla, vamos a matar al señor magistrado que nos está calentando el culo, vamos a matar al señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia, el viejito este que pusieron como presidente de la comisión, vamos a matar al negro Pereira como jefe de la central de operaciones y inteligencia, mejor dicho vamos a matar a todo el puto mundo. A ver hermano, eso es demasiada gente, quién es? No, no jodas peluche, y si le vamos a dar chumbimba a todos los que se metieron con nosotros, tenemos que empezar con la puta jueza esa que nos metió en el problema de la pasta de coca hermano. Claro que sí, esa perra es la primera que vamos a matar. Hola, busque lo que te está pasando huevo. Ah, estás pensando con las patas, tenés que utilizar la cabeza. Sí, cómo le paré con las patas, con ambas patas estoy pensando. Hombre Pablo, escuche a su gente. Escuche a qué Miguel, escuche a quiénes, si por escuchar lo hallo es que estamos como estamos. La orden es clara y es perentoria señores, desde hoy vamos a desangrar al país, ningún colombiano se va a salvar de ahogarse en su propia mierda, y lo vamos a hacer desde el frente de batalla saliendo de aquí, frenteando como los varones.